Buenas tardes, bienvenidos a todos al Instituto Juan de Mariana. Hoy es 8 de abril de 2017 y tenemos con nosotros a Tomás Paez, que nos visita aquí en Madrid para impartir una conferencia sobre Venezuela, sobre la diáspora venezolana. Por desgracia, llevamos muchos años en los que el tema venezolano es de mucha actualidad y estos últimos días todavía más. Supongo que todos estos temas saldrán. Tomás Paez es sociólogo, es doctor en filosofía y es también fundador del Observatorio Hanaren y también miembro académico de CEDICE. Pues bienvenido Tomás, muchas gracias por venir y espero que sea muy interesante la conferencia. Bueno, gracias. Gracias al Instituto por... A ver, gracias al Instituto por la invitación, a Raquel Merino. Además es una institución hermana de CEDICE en Venezuela. Yo soy miembro del comité académico de CEDICE y es toda una institución que promueve las libertades y eso es importantísimo para el desarrollo de un país. Hoy, mientras estamos acá, el país está conmocionado. Venezuela, tenemos movilizaciones por todos lados. Tenemos además a toda la Fuerza Armada, a las milicias y a los policías persiguiendo y hostigando a los venezolanos, pero esos son pataletas de ahogados. Yo creo que ya les llegó el tiempo, ya el último golpe de Estado que dieron, el judicial, que era continuado porque comenzó cuando dejaron de ser mayoría, en diciembre de 2015. Entonces, estas pataletas de ahogados, esperemos que sean pocas, duren poco para que no sigan cobrando vidas como la que ha estado cobrando, digo, por la agresión directa, por la escasez de medicinas y por la escasez de alimentos que está cobrando vidas en Venezuela. Así que mientras nosotros hablamos, hay hambre en Venezuela y la gente da pena decirlo, pero es así. Gracias entonces a todos ustedes, de verdad, por haber venido un sábado en la noche, un sábado de rumba, un sábado para salir a intercambiar ideas. De verdad, gracias por este espacio para poder... Quería además decir que ahorita que estuve en Venezuela, logramos la edición del segundo observatorio, o la segunda edición de la diáspora venezolana, va a salir el primer observatorio de la diáspora venezolana, ya está corriendo en las redes de manera irregular porque todavía faltan datos por certificar. Y lo que quisiera hablar al final es el tema de la plataforma. Yo creo que aquí no hay que decir muchas cosas sobre el tema de Venezuela. Venezuela, todos sabemos que se trata de un régimen que se ha declarado totalitario, sin excusas, sin atenuantes, lo ha asumido con todos los hierros. Ha dado un golpe terrible, unos jueces que además fueron designados de manera irregular, violando normas, procedimientos y lapsos. Una cosa impresionante porque el gobierno se resiste a asumir que es minoría, que el país no los quiere, que el 80% del país está desesperanzado y que quiere una salida rápida de esta situación. Todos sabemos la situación en la que nos están dejando el país, un país absolutamente devastado. Hay países, desde que tenemos estadísticas oficiales, este es el peor registro, menos 20% del PIB. Esto es casi una economía saliendo de la guerra. Los hay economías que saliendo de la guerra la han tenido mejor. Esto es terrible, además, con un aparato industrial que no sabemos qué se va a salvar. 60% de las industrias cerradas, estamos hablando de las 12 mil y tantas que había. El 30% del parque empresarial, es decir, comercio, servicio y agrícola, cerrado, desaparecido. Es decir, que el esfuerzo por reconstruir país va a ser enorme. Y esto tenganlo claro porque es el centro de la reflexión que queremos plantear hoy. Que más allá de los datos de cuántos migrantes somos o no, lo que nos interesa es el papel que puede jugar el migrante en la reconstrucción de Venezuela, la diáspora venezolana en la reconstrucción de Venezuela. Tenemos una situación en la que la violencia diaria, además de la violencia que ellos le imprimen a las marchas, a las movilizaciones, los heridos, las agresiones, tenemos los 29 mil homicidios del año pasado. Los 29 mil homicidios que son lo que llevan las estadísticas oficiales. Ustedes saben que en Venezuela se separan los homicidios de las peleas entre bandas, de los homicidios como si fuesen muertos distintos. Pero realmente sobre los 29 mil tenemos unos cuantos más, unos cuantos homicidios más, por lo menos un 30% más. A eso hay que agregarle las agresiones de género, secuestros, robos, hurtos, etcétera, etcétera. Digamos, ese es el país que nos están dejando. Y el país que ellos recibieron es el de uno que tenía 30 mil millones de dólares en deuda y nos están dejando 200 mil millones. Recibieron los mayores ingresos de la historia de Venezuela, se extuplican los de los 40 años de la democracia y nos están dejando 200 mil millones de dólares en deuda, nos están dejando reservas internacionales en menos de 10 mil millones de dólares y no lo sabemos. Cuando tengamos acceso a los datos, sabremos si es verdad que tenemos todo eso o mucho menos de lo que ellos dicen. Nos están dejando un país donde la salud no funciona, donde reaparecieron las enfermedades, etcétera, etcétera. Eso lo conocen ustedes, no voy a ahondar más en ese tema. Tenemos 7 de cada 10 venezolanos están en la informalidad y el desempleo. Por toda la destrucción del parque. Yo me puedo quitar la chaqueta, ¿verdad? No, está encendido, creo. Pero creo. No estoy seguro. Entonces, tenemos unas industrias que no sabemos si le podemos hacer diagnóstico o autopsia. Estoy hablando desde PDVSA hacia abajo. PDVSA, no sabemos lo que hay en PDVSA. No sabemos si son 120 mil, 140 mil o 170 mil trabajadores. No sabemos la deuda que tiene PDVSA. Incluso se especula que todo este tema del golpe tiene que ver con la imposibilidad de honrar los compromisos de los 3 mil y tantos millones. En todo caso, es cierto que tenemos dificultades para honrar compromisos. Se habla de que hemos contratado a un fondo buitre para conseguir 5 mil millones de dólares y poder pagar lo que no podemos pagar porque se lo han consumido todos. Sabemos que hay 300 mil millones de dólares de todo que no se sabe dónde están o uno supone que están en varios países, entre ellos España. España se ha convertido en una gran lavandería de dinero. Pero yo creo que ahí hay todo un trabajo que hacer para la diáspora y para los partidos políticos con los que la diáspora tiene relaciones y para las alcaldías con las que la diáspora tiene relaciones. Es decir, vos con lo que estoy es perfilando el papel que puede jugar la diáspora en la reconstrucción de Venezuela. El gobierno, por ser de inspiración, el socialismo este de inspiración marxista, como todo socialismo real, no estoy hablando de la socialdemocracia, en todo caso ellos que se defiendan solos, el socialismo de inspiración marxista parte de una premisa, la distinción entre capital y trabajo, como si el mundo fuese tan simple como capital y trabajo. El capital son los capitalistas, los trabajadores son los explotados. En consecuencia, hay que eliminar a los capitalistas y que los trabajadores pasen a controlar las empresas. Claro, los trabajadores al final terminan estando en manos del Estado. Entonces no son empresas estatizadas, sino gobernizadas. No es que estatizaron el Canal 8 de Televisión Venezolana, que pagamos todos los contribuyentes, sino que esa empresa que pasó a manos del gobierno no entra nadie que disienta del gobierno. Todo eso pasa. Todo lo que hable en el Canal 8 es quien trabaje en la gerencia de las empresas de Guayana, todas quebradas, no sabemos si recuperables algunas de ellas o no sabemos cuánto de eso se puede recuperar realmente. Es el apartheid político, son gerentes del partido. No me importa el conocimiento, lo que me importa es lealtad. Bueno, porque si alguien desprecia al ser humano, es el modelo socialista de inspiración marxista. Se tiró a 60 millones en China, 45 productos de la gran hambruna, cosa que está padeciendo Venezuela hoy. Hay que ir a Venezuela. Eugenia estuvo por allá ahorita y sabe lo que eso significa la gente buscando bolsa de comida en las bolsas de basura, hurgando. Y eso es terrible. Que haya un indigente está bien, pero que conviertan a la sociedad venezolana en una sociedad indigente es otra cosa. Y esa es la gravedad del tema que tenemos que enfrentar, los problemas acuciantes, y eso es lo que le preocupa a los venezolanos. Lo que une a todos los venezolanos es la necesidad de resolver los problemas de hambre, escasez crónica, falta de medicina. Y allí tenemos que actuar. Hasta ahora hemos venido actuando, apoyando, y eso no es sostenible en el tiempo, digo. Nosotros tenemos que garantizar que la industria farmacéutica funcione y distribuya los productos farmacéuticos, las medicinas, en todos lados. Pero tenemos escasez de medicinas en los hospitales a niveles del 80, 90%, y en algunos casos, en algunos rubros, 95%. En el tema de la libertad de expresión, yo no sé cuántos periodistas hay aquí, pero hay algunos que trabajan en emisoras de radio, por aquí, que tienen programas, las Maris, que saben que el gobierno ahí ha sido muy claro. Yo lo que quiero es ejercer la hegemonía comunicacional. Eso significa que para mí no hay opción distinta a las emisoras del gobierno. El 85% de los medios está en manos del Estado y lo que no está en manos del Estado, como los periódicos, el papel lo controla el monopolio que ejerce el Estado a través de la empresa Maneiro. Ok. Los venezolanos que se fueron, usted no le va a echar los cuentos, las dos razones fundamentales que se subsumen en una es inseguridad, que además reaparece cuando le preguntamos y ¿estás dispuesto a regresar al país? Entonces la gente dice, sí, si cambian las condiciones. ¿Qué condiciones exigirías tú que cambien? La seguridad. ¿Por qué me afecta el primer derecho de propiedad? El derecho sobre la vida misma. Entonces cuando a mí me afecta mi principal derecho de propiedad, obviamente me movilizo, hago todo lo que esté a mi alcance para poder moverme. Esos venezolanos entonces se fueron en gran medida por el tema de la inseguridad y por la otra razón que son los dos problemas fundamentales que viven los venezolanos que están en Venezuela, que son la escasez crónica, el deterioro de la calidad de vida, la palabra es no hay, no hay comida, pero además no hay recursos. Me decían unos muchachos que acaban de llegar, profesor universitario ella, él trabajaba en el mundo editorial, dice, tengo tres trabajos y gano menos, es decir, gano más, pero ganando más puedo comprar muchísimo menos, incluso hay cosas que no puedo ni siquiera comprar. Entonces ese es el cuadro, por un lado económico y por otro lado, y esto está creando, de la inseguridad, pero esto está creando que los venezolanos se están moviendo en las zonas fronterizas. El año pasado pasaron por la frontera de Colombia 300 mil venezolanos. Este año en menos de seis meses ha pasado más de eso, buscando comidas, buscando medicinas, y bueno, y quedándose, porque nosotros tenemos una población que tuvimos muchos colombianos en Venezuela, de hecho, cuando íbamos a un partido de fútbol éramos visitantes en Venezuela, porque, porque, no, entonces, pero se está moviendo hacia Aruba, Curazao, que fue lo que se hizo siempre en, 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 todo el mundo, de las, las pequeñas lanchas que se movían hacia Trinidad, hacia Curazao, hacia Aruba, comprando y llevando cosas, todo el mundo al contrabando, que ahorita se ha convertido en un, un modo de sobrevivencia, de ir a comprar en las grandes cadenas, traer alimentos y poder, o trabajar algo, generar algunos dólares, algunos euros y traerlos al, al mercado nacional. Y está saliendo ahorita, el otro día yo me reuní con la gente de Cáritas, ahí en Catrien, y yo estoy sorprendido, uno, del papel de Cáritas, de la extensión y del agradecimiento que le debemos dar a la gente de Cáritas y el apoyo, pero además del número de venezolanos que están hoy sobreviviendo gracias a lo que estaba, entonces tenemos otros problemas aquí con los, con los venezolanos que están, que están fuera, digamos que tenemos de todo en este momento porque ha crecido de manera masiva. Nuestro cálculo es que hasta el año 2015, mediados de 2015, teníamos aproximadamente un millón 500, un millón 600 mil venezolanos, más o menos. Ese número hoy está montado en los dos millones. La gente se está yendo masivamente, concentrado fundamentalmente en Norteamérica, digo Canadá, Estados Unidos, México, luego Centroamérica, fundamentalmente en Panamá, tenemos más de 50 mil, en Colombia, número indefinido, no sabemos cuántos por todo el origen colombo-venezolano, pero tenemos ya más de 25 mil venezolanos en Chile, más de 25 mil venezolanos en Argentina, que se dice pronto, pero cuando uno comienza, o estamos aquí hablando de acuerdo a las estadísticas como 170, 180, 200, pero cuando uno ve los números reales del montón de españoles que no se nacionalizaron, que regresaron como retornados porque no entran dentro de las estadísticas, o del montón de venezolanos que entran por otros lados, de origen europeo que entran por otros lados, dice, la cifra pica y se extiende, digamos, supera ese número, es un problema metodológico, se discutirá, pero en todo caso, crece, y uno lo siente en el metro que va creciendo el número de venezolanos fuera. ¿Qué hacemos con ese montón de venezolanos? Las hipótesis que nosotros planteamos son las siguientes. Uno, los venezolanos que salieron difícilmente regresen al país y mayoritariamente no van a regresar al país. Bien, la respuesta que nos dan es el 80%, pero esto cambia, tan cambia que yo siempre he hecho el cuento de con dónde comenzó este estudio. Este estudio comenzó en la gaeta. La gaeta era una pincería que funcionaba en las delicias de las Mercedes, de Sabana Grande, y era de origen italiano. Y eso está ahorita funcionando en las tablas. Entonces, es una ruta. Inmigrantes italianos llegaron a Venezuela y resulta que esos señores se vienen para acá. Las vueltas que da la vida. Ahora, el principio es básicamente por lo menos de entrada a corto plazo no va a regresar la gente. Nosotros le preguntábamos a los jóvenes en unos focus que hicimos. Creo que aquí hay alguien que participó en uno de esos focus. Y lo... Mira, ¿y vas a regresar ya a Venezuela? ¿Cuándo regresas? ¿Vas a regresar ya? Bueno, tanto como ya no. Digamos, hay que esperar, ¿no? Hasta que se para una muchacha y dice, mira, yo estoy pensando en embarazarme y no sé si yo daría esa misma respuesta. Yo no sé si yo regresaría a Venezuela. Entonces, digamos, como que aterrizó el grupo y dice, bueno, sí, es verdad, como que la cosa es más complicada. ¿Puede ocurrir que la gente regrese? Sí o no, eso es. Pero nuestra hipótesis es la mayoría de la gente no va a regresar. ¿Significa eso que no les importa Venezuela? No, significa que les importa muchísimo Venezuela, pero que yo puedo colaborar y contribuir al desarrollo y participar en el desarrollo de Venezuela sin regresar a Venezuela. Yo puedo tener una empresa que desde aquí le preste o es que acaso el metro de Caracas no lo se hace con las luminarias que se elaboran en Alemania. Yo puedo hacer esas luminarias desde España, yo tengo capacidad, me he formado, tengo ingenieros formados en el área y además estoy trabajando en una empresa de luminarias. Entonces, gano yo como persona, gana el país que me acogió y la empresa en donde trabajo y gana Venezuela porque yo, venezolana que conozco los dos puntos de la relación, tengo más habilidades, más competencias que cualquier otra persona que llegue a Venezuela sin saber exactamente cómo se mueve y cómo se bate el cobre. Cuando en Venezuela un sí puede ser no y un no es bastante probable. Lo que sí es poco probable es cuando te dicen déjame pensarlo, ahí sabes que no. Entonces, esos juegos no los entiende cualquier otra persona, entonces tienes una ventaja porque conoces las dos puntas de lo que estamos diciendo es qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que está ocurriendo es que los muchachos y muchachas, para seguir en el tema de los esquinos y las esquinas, los periodistas y las periodistas, es el lenguaje que es tan tétrico, esos muchachos que hacen programación están siendo contratados por empresas europeas y norteamericanas. Entonces, tú tienes un montón de muchachos en Venezuela trabajando y produciendo software en condiciones salariales que es, digamos, tres, cuatro veces el salario promedio que para la empresa española o europea en general o norteamericana es poco, son 300 dólares o 400, pero 400 dólares en Venezuela es muchísima plata, ¿no? Pero eso está ocurriendo también en el mundo audiovisual. Si cuando uno ve a Vivo Play, a VerTV, a 99.9, están produciendo contenido y que eso ¿qué significa? Que se está moviendo periodistas, se está moviendo comunicadores, se está moviendo artistas, se está moviendo contenidos para colocarlos en el mercado internacional. Entonces, nos están diciendo, la realidad nos está diciendo cómo podemos aprovechar esas capacidades que tenemos en las dos puntas, ¿no? Pero es que además tenemos un montón de recursos ¿en dónde? Los tenemos en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Canaria, en Galicia, en la Unión Europea, en la Corporación Andina de Fomento, en el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos un montón de recursos que andan buscando proyectos, proyectos ¿de qué tipo? Investigación, salud, infraestructura, ambiente, reconstrucción de empresas, alianzas estratégicas, bueno, eso es lo que necesitamos. No tenemos que recomponer el país, el país no queda absolutamente devastado. Yo no sé quienes han viajado recientemente a Venezuela si tienen alguna idea de lo que hoy es Venezuela, es decir, cuando uno pasa dos años fuera, no solamente con el dinero pierde todo su sentido, es decir, uno no sabe qué es el dinero, esa cosa, cuando vas a comprar un pan y tienes que llevar un poco de billetes así, es impresionante, pero cuando tú ves el deterioro del país, las empresas cerradas, cuando pasas por los parques industriales, cuando ustedes pasan por el puente de la Cabrera hacia Valencia, eso da, pero grima, usted puede caer en el lago, de verdad, de verdad, puede caer en el lago, no estoy mintiendo, hay unos huecos que son, entonces, el esfuerzo que hay que hacer, la inversión que tenemos que hacer es enorme y nuevamente tenemos gente que trabaja en empresas o que tiene contactos con empresas, que son los venezolanos que están fuera, entonces, lo que queremos es aprovechar esa capacidad en todas las áreas, es decir, no solamente en el mundo de la empresa, sino en el mundo de la investigación, nosotros tenemos a los venezolanos aquí dirigiendo universidades, tenemos venezolanos dirigiendo centros de investigación, en París, uno de los centros de investigación de nuevos materiales lo dirige una venezolana, entonces, ¿cómo es que no podemos utilizar eso cuando hay recursos en la Unión Europea para facilitar alianzas o en el mundo de la medicina o en el mundo de la educación? Si nosotros, el daño que se ha hecho en el país es muy grande en todos los terrenos, ¿no? Y luego, esto se inscribe en la filosofía europea. Hay un trabajo que aquí hizo Samir Nahir que dio origen al concepto de co-desarrollo, que en Estados Unidos es un trabajo que hace Annalisa Xenian que se llama circulación de cerebros. ella hace el trabajo en el Silicon Valley buscando a los indios o hindúes y a los chinos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que ya usted tiene esos chinos que se fueron a formar en el Silicon Valley, hoy montaron su Silicon Valley en la India, montaron su Silicon Valley en China o montaron Bollywood en la India, ¿no? Que produce muchas más películas que Hollywood. Entonces, estos señores se la pasan viajando haciendo difusión tecnológica, haciendo inversiones conjuntas, entonces tú tienes un chinito allá trabajando y aquí tienes un montón que van a comprar allá a las rosas, ¿no? Al Rosas Village. Pero, esa idea de que el capital, el know-how que es algo que tú no puedes, que es lo que no entiende el marxismo y el socialismo del siglo XXI, eso no lo entiende, que el know-how, el saber hacer que importa mucho porque para ellos el mundo es muy dicotómico, es capital explota a trabajadores, ese es el, casi que es un chiste, ¿no? Si no fuese lo tétrico del resultado. Entonces, ese know-how que existe en el caso de Europa se ha desarrollado el concepto del co-desarrollo y el Foro Mundial de Migraciones desde el año 2005, 2006, que reúne desde ACNUR pasando por todas las organizaciones que tienen que ver con el tema, se plantean exactamente ese trípode. Qué bueno que mucha gente salió de su país a formarse fuera. Yo siempre utilizo un ejemplo que es el de las operaciones Google Glass. La persona que más sabe de operaciones Google Glass es un venezolano que vive en Vermont y ese señor, su primera lámina en el PowerPoint es el Ávila. Ahora, qué bueno que tenemos ese venezolano en Caracas no hubiese podido porque es que además estos señores son unos vándalos que destruyeron a Medicina Tropical de la Universidad Central y después se encargaron de destruir el Vargas que es el centro de formación de toda la vida de excelencia y después destruyeron la escuela de psicología y bueno, en eso se la pasan destruyendo porque para ellos educación es adoctrinamiento. Entonces, ese hecho de tener a una persona como esta formándose o en el campo de la medicina que nos puede formar yo no necesito que él se vaya a Venezuela además tenemos las nuevas tecnologías tenemos Skype tenemos FaceTime tenemos las redes ya los psicólogos se la pasan en eso utilizando las redes y utilizando internet para prestar servicios de consultoría personal pero si tenemos eso ¿cómo lo vamos a desaprovechar? lo tenemos a mano tenemos gente que está en centros de Disney por ejemplo que es un amigo de toda la vida que dirige lo que tiene que ver Latinoamérica y Europa y parte del Medio Oriente oye, qué bueno saber que tenemos una persona en Disney no va a regresar a Venezuela él casi que va él llegó con los niños y esos niños dentro de poco lo van a convertir en abuelo es decir, él llegó con hijos y ya es abuelo qué bueno saber que lo tenemos allí porque lo podemos invitar por 15 días por un mes o podemos enviar gente a trabajar allá a formarse o podemos buscar alianzas con él porque él conoce las dos puntas de la relación ¿no? qué bueno que tenemos toda esa capacidad fuera para poder aprovecharla entonces el propósito de este proyecto no es el libro el libro está allí es un estudio esa era la primera cuota la primera fase la cuota inicial del proyecto lo que nosotros queremos hacer además después de construir el observatorio que dentro de poco lo lanzamos y además nos está ayudando gente de aquí de España en este tema venezolanos de la diáspora es la plataforma cuando decimos plataforma pónganle cualquier nombre el concepto es un puente que articula a los venezolanos que están fuera que saben dónde pueden conseguir recursos en sus áreas de trabajo específicos bien vía empresa bien vía donde trabajan directamente bien vía empresas con las que con las que ha trabajado o conoce bien vía instituciones alcaldías ayuntamientos comunidades o gobiernos regionales todo eso cómo aprovecharlo e identificar recursos que nos permitan entender que en el proceso de transición porque lo que nos viene en el proceso de transición es muy fuerte el esfuerzo que hay que hacer porque nos han dejado y vuelvo entonces a la primera parte nos han dejado un país devastado y necesita inversiones en todas las áreas no basta resolver el tema macroeconómica que son 50 60 mil millones de dólares que necesitamos para poder trabajar con la moneda necesitamos inversiones necesitamos rápidamente dinamizar porque la gente las necesidades son muy acuciantes tenemos gente pasando hambre tenemos un sector salud deteriorado tenemos un sector farmacéutico vuelto leña que hay que meterle 5 mil millones de dólares para pagar las deudas que el gobierno tiene con ese sector para que comience a producir las medicinas que requiere el país todo ello donde usted pise vamos a encontrarnos como un elefante en cristalería moviendo un montón de bueno y eso necesita articularse para poder contribuir al desarrollo del país entonces la diáspora todas las experticias que tenemos tenemos en salud tenemos el 20% son emprendedores tenemos gente que ha creado empresas tenemos gente que produce software tenemos gente que produce alimentos tenemos incluso ya hay empresas de echar a llave en Caracas que están estableciendo alianzas con empresas españolas para poder penetrar todo el mercado europeo entonces son las alianzas en los dos sentidos cómo hacemos para articular eso es el reto que tenemos los los que formamos parte de la diáspora entonces la diáspora tiene uno que ocuparse de sobrevivir ya eso es ¿no? dos tratar de ya es complicado eso en sí mismo es complicado unos estudian otros trabajan pagar el apartamento pagar los otros etcétera etcétera si a eso le agregamos que el gobierno no solamente friega a los que están en Venezuela persiga a todo el mundo digamos el que no tiene persigue a los jubilados y a los pensionados ¿dónde hay uno para quitarle los reales? ¿dónde hay un estudiante para robarme eso? ¿dónde hay un medio de comunicación fuera para trancarlo como han hecho con NTN24? es decir la persecución del gobierno no termina en la frontera venezolana no se agota allí se pica y se extiende entonces ¿cómo hacemos con esos estos miembros de la diáspora que están trabajando sobreviviendo enfrentando pero además hacen políticas de pronto participan en marchas hacen reuniones entonces ¿cómo hacemos con todo esto para que además le incorporemos este extra? yo creo que este extra le quita menos movimiento le quita menos fuerza digamos exige menos esfuerzos de parte porque lo estás haciendo desde tu lugar de trabajo desde tu empresa desde lo que haces normalmente desde tu institución y te permite identificar y saber con quién te puedes conectar fuera entonces si tú estás trabajando en un fondo de inversiones tú dices ah bueno ¿dónde están los sectores? ¿con quién establezco alianzas? ¿con quién busco? ¿qué socios encuentro? ¿cómo me apoyo? con la información que hay para conseguir asociaciones yo creo que los bancos deberían estar los bancos venezolanos deberían estar creando en cada uno de los países instituciones para aprovechar toda esta capacidad porque lo que estamos enviando los venezolanos que estamos fuera en remesas es impresionante lo que pasa es que no se puede contabilizar porque hay que hacerlo vía mercado negro bueno porque esa es la realidad de Venezuela un poco lo que yo les vengo como a señalar a pedir a plantear es la necesidad de avanzar en esta dirección la necesidad de ir construyendo este puente que permita articular lo que hay aquí conversaba yo con una muchacha en Holanda dice yo estoy en el sector chocolate imagínate tú lo que hay el potencial que tiene Venezuela en el sector chocolate vamos preparar una misión de empresarios para identificar fuentes en este momento dice bueno pero nadie siempre tiene Venezuela en este momento es verdad que no pero ir en la etapa de seducción coqueteo levante en este momento para ir creando las condiciones nos va a aliviar un montón de tiempo para cuando el proceso definitivo de estos señores salgan del lo saquemos porque no van a salir lo saquemos es mucho lo que tienen que perder es mucho lo que tienen que explicar ya tenemos entonces el aparataje armado ya tenemos los recursos montados ya tenemos los proyectos identificados entonces bueno lo que les vengo a plantear es la necesidad de construir este puente más allá de los datos del estudio y de la información y los datos de la diáspora y los dos millones que somos somos un potencial vamos a ser importantes vamos a ser claves es algo que Venezuela no se puede dar el lujo de perder es mucho enojado que está afuera que puede contribuir al desarrollo del país así que gracias y cualquier lo que sí me gustaría es preguntas intercambios y por eso reduje la intervención gracias un punto cortito cuando hablaste de los que los pocos que hiciste de los venezolanos perdonad no no es que es que están grabando cuando hablaste de los grupos de venezolanos que les preguntaba a los jóvenes si van a regresar el 80% dijo que no ¿te refieres a venezolanos en este momento que con este régimen no van a regresar o en la pregunta se incluía la opción usted regresaría a Venezuela si el régimen cayera o formúlalo como quiera claro a ver la pregunta nosotros cuando hicimos aplicamos varios instrumentos uno el cuestionario que respondieron 900 ahí cerramos 900 y tantos venezolanos en 40 y tantos países nosotros tenemos venezolanos en este momento en 90 países después hicimos entrevistas a fondo más de 100 historias de vida fragmentos de vida talleres y el foco es decir toda esa es la información que nutre el texto y todo tenía un guión el guión era más o menos el siguiente ¿por qué te fuiste? ¿cómo te sientes en el país de acogida? además le decíamos ¿cómo te sientes? ¿estás integrado políticamente, socialmente, culturalmente? ¿tienes amigos? ¿trabajas, etcétera? ¿hablas el idioma? luego le decimos ¿piensas regresar al país? o sea, tienes la primera respuesta no no es el 100% el que responde no hay un porcento el 80% ¿y si las condiciones cambian regresaría? bueno, claro, yo estaría dispuesto ¿y cuáles condiciones crees tú que deben cambiar? ok, entonces le preguntamos y ahí comienza a responder la primera condición para regresar es la seguridad ok, ok, pero entonces no sé si la ¿sí? ok bueno, yo felicito de nuevo esta iniciativa me parece maravillosa porque en el fondo todos los que hemos emigrado de Venezuela estamos identificados con nuestra patria y la tenemos en el corazón pero yo quería hacerte una pregunta más puntual más operativa más herencial en esta iniciativa ¿cuál es el estatus del proyecto? como diríamos nosotros los economistas es decir ¿cuán integrados estamos nosotros para aportar este know-how? yo me incluyo y sobre todo yo que estructuro proyectos con fuentes multilaterales Banco Interamericano de Desarrollo tengo esa experiencia ese know-how que tú mencionaste que era muy importante ¿cómo hacemos para integrar esta base de datos y comenzar a contribuir? chévere a ver Rebovino para este estudio se hizo a pulmón porque nos dio la gana porque creímos que era importante y lo montamos con una red global con gente en todos los países tenemos un liderazgo con un pequeño aporte de la central para porque es un proyecto que nace en la Universidad Central de Venezuela con un pequeño aporte para hacer digamos todo lo que es el procesamiento de la data y en este momento el aporte de la central más los aportes humanos que hemos tenido aquí en España nos han permitido conformar el equipo en el que estamos trabajando y esperamos en las próximas par de semanas tendremos ya está corriendo la red del primer observatorio pero no es información verificada es decir nos faltan y va a salir mucho más completo el primer observatorio esa es otra cosa nosotros calculamos que el aporte en términos de recursos alguien cuando le dije recursos humanos me dice no es recursos humanos es personas es capital humano bueno está bien ponlo como tú quieras capital humano capital intelectual llámalo como quieras pero en todo caso empezamos a sumar las horas hombres que se han dedicado a esto a lo otro los recursos para la edición del libro los recursos para la segunda edición del libro el libro su edición son 10 mil euros el otro libro es más o menos lo mismo cuando uno comienza a sumar dice bueno este ha sido un aporte sobre la mesa de 370 mil euros y además tenemos un software para crear un instrumento potente de conexión de todos los venezolanos con la base de datos que tenemos de todos los venezolanos en el mundo estamos en búsqueda de 200 y tantos mil euros para montar el proyecto global pues no y ya lo hemos presentado entonces estamos hay equipo hay los tenemos que lidiar con una cosa es decir los venezolanos si ustedes se meten nada más en facebook van a ver venezolanos chéveres en madrid venezolanos super chéveres en madrid chéverísimos en madrid reales página oficial página super oficial digamos bueno somos así y hay una nueva venezolanos que no pelean ah bueno entonces tenemos tenemos digamos tenemos cada uno es así como nosotros nos gustan los grupitos de a uno pues no y uno es el jefe de la cosa entonces bueno pero esa es la realidad esa es la masa esa es la masa con la que trabajamos que además por otro lado es muy solidaria cuando tienes que enfrentar cuando le das dirección a las cosas a mí me preguntaron cuando presentamos el libro por primera vez en casa américa me dice un venezolano oye y nosotros no somos como las otras organizaciones los gallegos en venezuela los italianos en venezuela que tienen edificios casas etcétera no bueno primero que eso no es tan cierto yo hablé con d'ambrosio que tiene una red que se llama itálica que es un proyecto preciosísimo el que está montando él dice que hay más italianos que ciudadanos pues no estoy exagerando te voy a decir un juego un proyecto lindísimo itálico precioso dice Tomás tú no tienes idea de cuántas organizaciones tenemos nosotros dentro de digamos y las peleas y todo aquello y la respuesta que a mí se me ocurrió dar en aquel momento cuando me lo hicieron le dije bueno yo creo que es la primera vez digamos es una migración joven y a lo mejor por eso estamos un poco desorganizados no es verdad cuando yo hice la gira del libro yo estaba en 25 ciudades con más de 3 mil venezolanos cuando yo hice esa gira eso lo montó todo el mundo todo eso lo montó lo montaron los venezolanos el de Barcelona el de Guipúzco el de Lisboa el de el de Colombia el de Harvard tú dices ¿qué es eso? bueno cuando los venezolanos tienen saben para dónde van cómo es la cosa qué es lo que hay que lograr se articulan rapidísimo entonces un poco este proyecto lo que quiere es aprovechar esas redes que ya existen que algunas de ellas las tenemos muy bien identificadas para poder crecer con ellas y ser un medio que les facilite contacto es decir yo si uno logra los recursos de la Unión Europea que sobran que sobran que además sobran digo porque les interesa a los españoles y los interesa a los italianos y les interesa a los portugueses colocar recursos y les interesa a los alemanes y además ya hay recursos para promover viajes para hacer el tema de derechos humanos lo que nos falta es un poco de orden y decirle a la gente mira y esa capacidad que es la que queremos lograr con los recursos que estamos buscando para el proyecto nosotros estuvimos con Gustavo Rosen trabajando ese tema y él sacó un artículo bellísimo que se llama Las 3 E porque nosotros hemos identificado la inmigración venezolana como Las 3 E la E de emprendedor el 20% son creadores de negocios yo en esta semana he estado en dos negocios que se están abriendo por venezolanos hechos por venezolanos una cervecería donde hay tres personas es el hermano de uno que trabaja en Suecia del hijo la señora que viene de vez en cuando pero que vive en Venezuela y la otra es de otros muchachos venezolanos que abrieron anoche otro negocio tú los ves ves el goico ves la cuchara ves el otro ves el otro es que es una cosa impresionante porque no es el negocio es que detrás de eso hay un sistema de distribución de carne de arepita de harina hay que comprar las harinitas de maíz este es un trabajo más grande bueno ese es el 20% de los venezolanos que han salido ya eso ya eso el aporte que esos señores hacen primero que y hago una digresión acá habría que hacerle una verdad que el empresario venezolano hay que hacerle una especie de una estatua alguna cosa de verdad un reconocimiento porque construir empresa en Venezuela con esta persecución y este hostigamiento en el miedo a que te expropien que tú no sabes si lo tuyo es tuyo oye hay que hacerle bueno ese señor que se quedó en Venezuela hay que hacer pero al que se fue y está creando empresa también hay que hacerle lo mismo porque está creando riqueza está creando cohesión social está creando trabajo está creando impuestos está generando recursos para toda la sociedad pero es que el 65% trabajan el otro porcentaje de venezolanos trabajan en empresas y sin miedo van desde mesoneros hasta gerentes de empresas en todos los sectores usted pasa por técnicas reunidas y va a sentir solo venezolanos digamos exagerando pero un porcentaje importante de técnicas reunidas son venezolanos de que vienen de las alianzas previas pero usted pasa por las empresas de consultoría y son venezolanos y usted pasa por los consiguen en todos lados ¿cómo hacemos para que esos señores que están allí trabajando que tienen información que tienen datos los que están en las empresas de consultoría que atienden empresas que las ven todos los días y que pueden decir oye pero esta empresa y además hacerlo para él porque no estamos pensando en una cosa tú sabes altruista no estamos pensando en una cosa muy humana son tres es un triángulo es un trípode es el migrante la empresa o institución donde trabaja y la empresa o institución venezolana esos tres tienen que ganar nadie puede perder y de eso se trata la plataforma de cómo servir de medio que articule al migrante con estos dos puntos la punta en país donde vive país de origen no pasa nada muchas gracias yo te quería preguntar porque este proyecto la verdad es que me resulta muy interesante pero mi pregunta es porque pensáis en activarlo lo antes posible o en un escenario ya postchavista porque a mí lo que me preocupa es que un proyecto así es muy bueno pero indudablemente si se activa esto al final el régimen lo puede intentar utilizar para saquear o sea y al final todo ese beneficio una vez más no llega a los venezolanos sino que se lo queda de algún modo el régimen haciendo un saqueo o incluso pueden intentar utilizarlo a su favor todo el arde de diáspora yo no sé si quizás habría que hablar de exilio no todos los que están fuera son exilios es cierto porque también esa diáspora forma parte de la boliburguesía que cada vez se está implantando más por ejemplo en ciudades como Madrid que a veces están viniendo más boliburgueses y entonces esta gente puede intentar sacar provecho de esta misma red para sacar beneficio de él sus familiares y amigos allí y que una vez más a los venezolanos dé bien que os den y saquearos una vez más entonces esa es mi pregunta y te quería decir me ha sorprendido una cosa lo cual habla del pesimismo ya que se ha instaurado en los venezolanos que dices que bueno que la pregunta a mayor parte de los venezolanos dicen que no quieren volver esto me llama la atención bueno yo tengo mucha relación con el exilio cubano que bueno tenéis muchísimo en común y sobre todo lo que se ve es que muchos cubanos ya claro ya los que salen cada vez menos pero claro ellos llevan 59 años de dictadura pero durante décadas salían pensando voy a volver lo antes posible y todavía algunos mantienen la esperanza de volver y dicen algunos pobrecitos llevan tres cuartas partes de su vida fuera de Cuba y no van a volver y siguen sin admitirlo y si me arrobo vosotros parece que ya los que estáis fuera ya habéis aceptado que bueno pues que que la realidad es la que es me ha sorprendido ese pesimismo no 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 para nada es pesimismo es más bien un dato a ver Venezuela fue un país de inmigrantes nosotros hemos tenido migración de todos lados de toda la vida el decreto de Bolívar estaba leyendo ahorita la guerra popular del año 12 al 14 cuando llegó Boves a a Venezuela el decreto de Bolívar era españoles y canarios si ya estamos hablando y era tan importante el peso luego en la década del 50 tuvimos 300 mil italianos en 10 años en Venezuela y portugueses etcétera y lo que está ocurriendo es que parte de lo que el 40% de quienes se han ido son quienes están desandando caminos es decir hay una relación que no tuvieron los cubanos que además no migraron fíjate a Canarias que era donde había o a Galicia que era donde había una cosa fuerte sino que migraron a Miami tenían allí el como pensando que iban a derrotar al en el caso nuestro hay una relación histórica distinta es gente que tenía familia aquí que venía a visitar de vez en cuando a los familiares en Italia en Portugal que pasaba a lo mejor una navidad o un verano que había una relación no 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 para nada pesimismo además comencé lo que estamos viendo hoy en Venezuela las marchas magistrales que hay en Venezuela es una cosa impactante digamos y el venezolano que está afuera hace de todo trabaja produce se instala se relaciona crea redes porque bueno está partiendo de algunos vínculos pero no exactamente todos los vínculos que te facilitan el desenvolvimiento y tienes que hacer ese esfuerzo pero además peleas por Venezuela como dice una frase de los que hemos recogido lejos pero no ausentes la preocupación por yo creo que nosotros tenemos una especie de intravenosa estamos en Venezuela una cosa y además la gente como aquí uno se levanta una hora distinta entonces estás informando allí lo que está ocurriendo lo que salió en el periódico lo que dijeron cosas que no tienen allá sino lo van a tener más tarde a ver nosotros decimos que esto es un primero que ya está ocurriendo ya señalé en el área del software en el área de los medios de comunicación en el área del periodismo en el tema de la difusión tecnológica en el área de la medicina se está produciendo mucha relación porque bueno la persona que se fue y está trabajando en medicina tropical en Miami tiene relación con los médicos de la universidad y hay difusión tecnológica y hay intercambio y hay actualización incluso nosotros creemos primero que nadie sensato va a invertir en Venezuela en este momento así que es muy difícil los señores del gobierno puedan aprovecharse de esa posibilidad si se van a aprovechar y hay que decirlo de las medicinas que le van a dar a las Naciones Unidas lo va a hacer para su proyecto político y para su bolsillo y por eso hay que tener cuidado y decirle a las Naciones Unidas por favor dele eso a Cáritas o dele eso a la Cruz Roja para que las cosas se hagan con seriedad pues si se lo damos a usted son capaces hasta de robarse la medicina entonces ese es ahora la inversión no porque la inversión necesita menos que seas con pinche o un empresario sanguijuela lo llaman crónico con el empresario crónico nadie va nadie en su sano juicio va a soltar un dólar en Venezuela entonces lo que si es es que es un revulsivo si yo llevo ahorita no yo el gobierno regional de Miranda lleva o de la alcaldía de Valencia que es la que estamos discutiendo en este momento que estamos creando la diáspora de los carabobeños y los amigos del estado carabobo y creamos ya la diáspora de los de los usbistas y amigos de la UCB porque bueno necesitamos reforzar relaciones eso sería más bien un revulsivo político si nosotros llevamos ahorita una misión de empresario cosa que hemos trabajado aquí con empresarios españoles y con la unión europea a Venezuela es un revulsivo porque esto se sorprendería en cómo es eso que vienen unos empresarios que digamos no lo entenderían porque para el gobierno el gobierno guarda frente a toda la realidad un silencio deliberado y consciente la migración no existe la diáspora no existe no hay datos en Venezuela no hay datos de esto tenemos que levantarlo por fuera no hay datos de inflación no hay datos de escasez no hay datos entonces no tienen datos a lo mejor tienen registros lo que es la policía la inteligencia militar pero no podrían aprovecharlo no podrían aprovecharlo porque para aprovecharlo tendría que haber inversión y para haber inversión tendría que haber reglas nuevas y haber reglas nuevas para ellos es imposible digamos eso sería negarse a sí mismos que son capaces de hacerlo también hola esta pregunta no es el que lleva ah ok ok perdón es que esta pregunta no es mía esta pregunta es de abajo de la gente que está escuchando abajo y que pregúntan comentas el co-desarrollo de SAMI como opción a los que estamos fuera con el régimen control etc parece inviable como podemos hacerlo en la práctica ok primero en la práctica ya se está haciendo no estamos diseñando un muñeco para ver si es posible que exista ya se mencioné algunos ejemplos ya se está haciendo se está haciendo con algunos empresarios de Charayave en concreto que están asociándose con empresarios españoles para que agregando un cierto valor a la producción se pueda colocar el producto ese bien en todo el mercado europeo eso es concreto concreto es que 99 como se llama éxitos 99.9 está produciendo contenidos con periodistas venezolanos para el exterior para Estados Unidos para el venezolano en Estados Unidos para ver TV ver TV está produciendo contenido para Estados Unidos eso es periodistas venezolanos artistas venezolanos que están produciendo contenido para el exterior esa es son formas de conexión porque la conexión no es de afuera hacia adentro sino también como aprovechar vamos aquí hay gente que está haciendo negocios en el mejor sentido de la palabra ojo y además absolutamente respetado y donde pueda promoverlos lo hago traer a músicos venezolanos traer mover el arte que además es un elemento de la estrategia del co-desarrollo traer a Laureano traer a a Emilia Loera traer a Chataín traer a Erika oye es una maravilla es una maravilla porque primero le permite a esos señores vivir traerse a Claudio que está asfixiado perseguido y que aquí se gane unos poquitos euros claro claro entonces se producen los dos sentidos es decir no solamente de aquí para allá pero si yo tengo una empresa acá estábamos conversando con el tema de las energías Venezuela tiene petróleo pero el petróleo sabe muy mal entonces y el petróleo está dando está cediendo su espacio porque están viniendo las nuevas energías estaba la eólica la solar etcétera y tenemos empresarios acá donde hay ingenieros venezolanos trabajando en ellos y tenemos uno de los mejores centros energéticos de energía eólica de Venezuela están en Paraguana y está parado porque los internet esto no sabe ni siquiera qué hacer con eso pero si nosotros hacemos si nosotros hacemos a estos empresarios donde hay ingenieros venezolanos trabajando le decimos bueno vamos a hacer un encuentro de las energías en Venezuela para ver cómo hacemos e ir identificando posibles socios oye es una tremenda posibilidad que está planteada no estoy hablando de no sé si con eso estoy respondiendo pero hay otra la Unión Europea tiene ahorita una serie de programas para impulsar el tema de los derechos humanos y hay unos cuantos millones de euros para esa actividad podemos aprovecharlo o no usted toma la decisión digamos lo que digo está ahí hay una posibilidad y Venezuela en el área de derechos humanos tiene un déficit enorme pero bueno eso es lo que hay que hacer digamos eso es cómo trabajamos y tenemos organizaciones allá tenemos a CEDICE tenemos el Observatorio Janare tenemos a Expresión Libre vamos tenemos un montón cómo hacemos porque aquí hay que hacer investigación a nosotros no tienen nosotros solo en internet nosotros estamos atrasados tan atrasados que creo que nada más superamos a Cuba en velocidad y ancho de banda para nosotros colocarnos a nivel de Aruba Aruba si no estamos hablando de Estados Unidos no estamos hablando de Aruba necesitamos tres años necesitamos hacerlo ya bueno no tenemos empresarios aquí dispuestos a invertir en eso sí pero con absoluta seguridad ¿por qué no lo hacemos? lo vamos lo vamos a lograr se me cayó el pasaje lo vamos a lograr ya no pero si nosotros ahorita comenzamos la etapa del empate de la seducción del encuentro de ir resolviendo cuando acabemos con esta pesadilla no tenemos que esperar a construir eso ya tenemos la pista de aterrizaje lista para arrancar eso es lo que lo que se plantea con el tema de la plataforma cómo le ganamos tiempo y por eso vuelvo al principio la destrucción del país la devastación es monumental y el trabajo que tenemos por delante es monumental y si cada día que pase primero esto es en el gobierno es una muerte más y una destrucción más y entonces necesitamos avanzar con rapidez porque cuando nos dejen que nos van a dejar un campo minado con muchos palos que nos van a poner en las ruedas porque los responsables de esta destrucción son ellos es decir en azúcar estamos produciendo antes producíamos 7, 8 millones de toneladas estamos en 5 en café no sé dónde estamos subsuelo arroz que antes medio exportábamos algo abajo en donde usted lo vea recuperar esto no es fácil usted no pasa de producir maíz de un día para otro usted tiene que preparar el terreno usted tiene que tener el financiamiento usted tiene que tener semillas bueno todas esas cosas tenemos que trabajarlas y para eso necesitamos empresarios y socios en el plano internacional donde además están trabajando venezolanos bueno primero muchas gracias por contarnos esto de primera mano porque los que somos españoles pues no tenemos información tan precisa pero usted al principio ha hecho referencia no a unos hechos concretos sino algo abstracto como es la teoría política de la cual yo sí entiendo y se ha referido al sistema venezolano como un sistema socialista marxista concretamente que es socialista es indudable pero bueno me gustaría que usted reflexionase sobre si realmente se puede calificar de momento como un sistema marxista porque yo no observo una influencia clara de esa corriente del socialismo yo observo una influencia más clara por ejemplo lo que es el catolicismo del socialismo católico en el sistema venezolano si no me equivoco uno de los principales defensores del sistema chavista es el padre Numa Molina en Europa sería inimaginable escuchar al clero católico apoyar a un partido en concreto de hecho sería fuertemente censurado por el Vaticano sin embargo en Venezuela pues si es habitual ver una parte del clero apoyar abiertamente con argumentos religiosos al partido socialista unido de Venezuela a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro entonces me gustaría que usted reflexionase sobre si realmente la teología de la liberación tiene más influencia en lo que es el sistema socialista venezolano que lo que pueda ser el marxismo político de tipo europeo europeo y asiático y latinoamericano tenemos presencia en Cuba tenemos presencia en China tenemos presencia en Vietnam cada uno de ellos un modelo alterno digamos el socialismo real y yo aclaro esto de inspiración marxista para diferenciarlo del socialismo que plantea la socialdemocracia a ver porque creo que esa discusión nos saca del tema pero en todo caso me parece que es importante para veamos el perfil Chávez y su hermano PRB PRB era marxismo precámbrico ni siquiera era marxismo sino era el agrícola puede ser que cita Engels ni siquiera Marx sino la propiedad privada de la familia y el Estado el determinismo Ali Rodríguez Araque presidente de PDVSA hombre de Fidel Castro en Cuba hoy en Cuba marxista guerrillero el ministro de planificación Giordani la Universidad Central de Venezuela le pagó posgrados y investigaciones desde el marxismo para que hiciera el modelo socialista en Venezuela y sigo puedo seguir por cada puedo seguir por cada uno de ellos todo el equipo fundamental Luis Miquilena que fue el gran asesor fundó en el partido comunista con Eduardo Machado los Michimaki Machimiki no recuerdo ahorita como se llamaba el comunismo negro lo llamaba entonces por donde lo vea digamos la inspiración marxista y la declaración de Chávez cuando dijo el primero trató de no de jugar entre aguas pues no además fue formado por tirado digamos toda la historia que uno conoce de este señor todas las que hay un libro bellísimo de Taís Peñalver que se llama Los 12 golpes la formación de los Gizarra que también era del marxismo ahí no hay y luego el marxismo produce todo no hay marxismo fíjate tú todas las empresas desaparecen Rusia China Vietnam Cuba Rumanía Polonia etc. Dos el Estado se apropia de todo Venezuela ahorita el 50% del PIB lo produce el Estado el 21% del empleo lo tiene el Estado Tres todos terminen en escasez crónica no hay socialismo que no termine en escasez crónica no existe en un socialismo real donde tú lo pongas todos terminan igualito entonces bueno si agarramos el modelo de Jarnos o el modelo de de Sravoch el que ha trabajado la transición china es lo mismo siempre producen además muertos en el camino el ataque a los kulaks por Stalin que también lo hubiese hecho Lenin y Trotsky juntos hay un texto bellísimo se llama Cobo el temible edición anagrama con ese tema digamos que ahí hay suficiente información para decir no solamente socialismo sino que es socialismo precámbrico y Chávez con una crucecita porque eso también era una cosa extraña bueno pero lo que bueno sí ahí está además apoyado por como se llama el que mandaron para el Táchira Moronto y el otro era Falange Español el que era Falange Español que era de la parroquia universitaria que terminó también en que se encuentra en los extremos se encuentra vale Tomás dos preguntas cortitas una vale nos estamos organizando aquí afuera pero allí dentro cómo está la receptividad cuánto se conoce la formación de esta plataforma las instituciones saben que cuentan con todo este con toda esta organización que se está montando a mí me preocupa en lo que es mi sector área de arquitectura y urbanismo las ciudades no solamente tienen un atraso por fortuna esta gente no le ha dado por construir porque lo hubieran hecho mal es mejor que destruyan y reconstruimos pero pero cuán cuán predispuestos están para aceptar la ayuda que venga desde fuera porque entiendo que por las circunstancias de supervivencia poco enterados están allá dentro de lo que estamos haciendo aquí afuera eso por un lado y por otro lado en este proceso de reconstrucción cómo crees que pueda a mí me llama mucho la atención el fenómeno que se está dando en todas partes de la nueva economía colaborativa apoyada en las tecnologías que creo que puede ser un sistema maravilloso para hackear sistemas de gobierno cuando el gobierno sea ineficiente la tecnología permite que la sociedad se organice para para el intercambio de productos y servicios que se requieren entonces no sé si se ha hablado algo sobre cómo estos nuevos sistemas de economía colaborativa apoyados en la tecnología pueden servir para esa regeneración de Venezuela ok a ver la diáspora no existe para el gobierno nos desconocen además cada vez que hablan de nosotros dicen cosas como esta a ver la primera declaración de Rangel fue todos los que se fueron están sufriendo están tristes están digamos limpiando las calles etcétera tal y todos los que están en Venezuela son felices pues digamos un error a tres bandas porque eso es decirle tontos a los que se fueron y decirle gafos a los que se quedaron después llegó la otra estrella además ambos vicepresidentes la otra estrella pues el genio este de Reaza ministro de ciencia y tecnología imagínese usted lo que lo hizo además en la cúbrica presidencial lo que hubo fue robo de cerebros si usted dice que es robo de cerebros y usted es gobierno ¿qué hace para evitarlo? la cosa no es entonces y los otros y además los otros hay otro que apareció incluso le dieron mucha divulgación mucha difusión en últimas noticias que es los venezolanos están regresando en masa dice no pero no pero es que de verdad es la cosa de ver la realidad cuando las creencias pesan entonces no esperemos de ellos nada tenemos que abrirnos espacios nosotros pero pero a ver claramente oposición los pocos sectores que están todavía en manos de las pocas regiones instituciones que están todavía en manos de gente que está buscando esa transición alcaldías gobernaciones aunque estén inhabilitados pero hay ya puentes extendidos y están esperando y tienen conocimiento de todo lo que se está montando desde fuera si déjame buscar una salida así que no me comprometa mucho que es menos de los más de lo que uno cree y menos de lo que uno desea si no entonces hay que hacer hay que hacer si creo que en este estadía yo estuve reunido con todos los factores y que salió en la universidad central aquí se está creando una organización tenemos apoyo legal se está creando una organización de la diáspora de los egresados y amigos de la UCB con qué propósito con ese y vamos a ver si nos montamos en un crowdfunding que no es solamente el objetivo el café de la oliva aquí le estamos dando para buscar recursos no solamente de nosotros sino buscar aprovechar que tenemos recursos en distintas fuentes internacionales para promover desarrollo pero la otra cosa que hicimos fue Carabobo entonces con la alcaldía de Carabobo la cámara de industriales la asociación de ejecutivos tenemos una enorme posibilidad y está construyéndose ya está el comité bueno con la lentitud del caso ahorita la gente está en la calle puede decir esto este tema pasa en segundo lugar hasta que resuelvas algunas cosas pero digamos si hay conciencia y en lo que se dispara la universidad comienzan a dispararse las demás de hecho la UDO y Zulia quieren hacerlo y Carabobo en lo que se dispare Carabobo se dispara a los demás es decir pero tienes que promoverlo tú tienes que porque la gente está cuando yo tengo una cola tengo que resolver el tema del café es decir el socialismo crea el socialismo ha creado en todo el mundo donde se ha instalado no la socialdemocracia donde se ha instalado crea el sálvese quien pueda y el todos contra todos somos enemigos todos de todos y cuando yo ando con el carrito en el mercado y tengo los productos y me volteo para coger una cosa perdí lo que tenía allá adentro y más si tengo pañales o hay una cosa que esté leche que escasee entonces el socialismo crea eso y lo crea no aquí lo crea en China lo creó porque te lleva a la estrategia de sobrevivencia porque el socialismo te genera escasez y te convierte al otro en enemigo ¿no? ese es el entonces ¿qué debe hacer? bueno el buscar nosotros el espacio si tú llegas ahorita y le dices mira tenemos un tema de energía hemos identificado a los empresarios y hay unos recursos y le dices a la alcaldía de Carabobo mira hemos estado pensando en esto te lo compran te lo quitan de la mano ¿no? entonces el esfuerzo es como tú desde aquí como nosotros desde acá desde Estados Unidos desde Australia desde Francia desde Alemania de Suecia como nosotros construimos esa capacidad buenas tardes Tomás te haré un comentario como preámbulo a mis dudas yo en Venezuela no trabajaba con la empresa yo era funcionario del servicio exterior y al igual que muchos perdí mi trabajo por firmar el referendo revocatorio del 2004 me fui de Venezuela al igual que muchos intentando buscar hacer mi carrera afuera lo hice vinieron los recortes de Mariano Rajoy me vi en la necesidad de volver a Venezuela alentado por el hecho que Hugo Chávez había muerto y ciertamente me fue difícil por no decir imposible volver a mi a mi función dentro del servicio exterior cuando vuelva porque lo haré querré volver como funcionario no como empresario mi pregunta es la siguiente dentro de este proyecto de investigación tanto en esta publicación como en las próximas han contemplado la figura de la administración pública teniendo en cuenta que no es solo la sociedad civil y la empresa de la que va a depender el futuro de Venezuela puesto que si hay algo que el chavismo nos va a dejar es un estado inmenso no, no perfecto por supuesto es uno de los temas además en los que podemos trabajar ya y que se lo planteamos a la gente de la fundación que dirige Ramón Guillermo nosotros vamos a conseguirnos como un país desinstitucionalizado cada uno en cada uno de los sectores y cuando tú te metes en salud tú no sabes qué es salud no sabes dónde están los hospitales no sabes lo que es la misión barrio adentro esa cosa lo mismo pasa en educación además el deterioro es absoluto pero si algo ha sufrido es la descentralización ahora resulta que nosotros tenemos acuerdo con la asociación de alcaldes de Francia bueno entonces vamos a agarrar a los posibles candidatos que están metidos de pata y cabeza en su problema organizando mira vale vamos a moverte a Francia para que te reúnas para que veas cómo se pueden hacer cosas dónde hay recursos para hacerlo y hay recursos para hacerlo y en Francia hemos hecho cosas pero también lo podríamos hacer en España hay que organizar las capacidades porque también el sector público la universidad es sector público y lo que estamos haciendo con la universidad central no es solamente recursos estamos buscando proyectos de investigación nosotros tenemos gente que está dirigiendo Paul Esqueda está en Estados Unidos dirigiendo el centro gerencial Penn University tenemos al otro que está dirigiendo el MIT de la universidad de Carabobo bueno entonces utilicemos esas capacidades para fortalecer a las universidades enviando gente enviando profesores haciendo investigaciones conjuntas y hay recursos pensemos en el tema de la descentralización digo porque es un tema que hemos trabajado en la en el caso de la hay un trabajo que está haciendo ahorita un embajador tratando de reunir perfiles de gente que escriba porque hay que pensar en cómo recuperamos eso quedó en el piso ahorita que se acaba de morir Julio Montes que enviaron la foto por ahí de bueno Julio resulta que era ingeniero fue a Bolivia y terminó siendo casi dueño de Bolivia ¿no? entonces tú tienes un sistema de servicio exterior para otras cosas ¿no? que no es exactamente para hacer servicio exterior si recomponer el servicio exterior va a requerir un ejercicio grande y vamos a tener la posibilidad de conseguir apoyo y recursos internacionales para fortalecer la capacidad institucional y ese es un área en el que tenemos que trabajar en el tema de la plataforma sector público por supuesto hola ¿qué tal? Carlos Julio Romero tengo muchísimas preguntas porque a mí este tema me parece fascinante nosotros yo vengo con un grupo tenemos siete meses aquí estudiando pero estando allá trabajaba un poco con las redes de los venezolanos en el exterior y además me llama mucha atención son los venezolanos que se fueron a Venezuela y por qué llegaron allá como me llama la atención como la diáspora venezolana no es la típica diáspora de otras circunstancias que se han ido donde había gente y se focalizaron en lugares muy concretos sino se fueron donde consiguieron trabajo donde tenían papeles entonces está como muy dispersa las familias están dispersas etcétera pero hay entre unas las preguntas que te quería hacer es ustedes tienen contacto con otros think tanks que hay afuera en otras partes del mundo que sé que en Estados Unidos que están planteando proyectos o esta plataforma es nada más para ubicar las personas por competencias para que el día de mañana sea como una especie de base de datos donde hace falta ingenieros o arquitectos urbanistas o médicos entonces uno pueda conseguir en esa base esa como base de datos o es también está pensado como lugar para que individuos hagan propuestas específicas sobre áreas que les provoque opinar al respecto o grupos organizados pueden también hacer propuestas al respecto sobre cómo solucionar la situación del país también el tema que se había planteado cuando estábamos allá era qué propuestas tanto legislativas como políticas públicas se podrían crear para que todos los venezolanos que están afuera quisieran volver repatriación de capitales entonces exonerarlos de impuestos facilitarles créditos para que vuelvan a comprar todo lo que vendieron para poder seguir bueno ese tipo de cosas el tema por ejemplo cuando trabajamos en la campaña de Enrique Capriles se calculaba que había más de 3.000 puestos que se iban a liberar en el servicio exterior para cubrir los consulados y las embajadas cuando cambie el gobierno o sea se necesita un gentío como dices tú adentro y afuera lo otro cómo se va a procesar toda esa data o sea por coordinadores de áreas bueno perdón que te bombardeé con todo esto que es un tema es que me parece fascinante también por ejemplo los partidos políticos pueden participar van a participar están participando tanto los representantes en Venezuela como los de afuera perdón contéstame lo que puedas lo que quieres y si no después por correo no no me parece que esto es da pie para muchísimas cosas es decir a la diáspora le corresponde abrirse un espacio tiene que la diáspora abrirse un espacio yo ahorita que estuve en Venezuela estuve reunido con todos los partidos políticos con la mesa de la unidad saliente entrante y la post hicimos presentaciones a todos los partidos políticos estuvimos en la asamblea nacional discutiendo este tema de la diáspora porque hay cosas que no he tocado por ejemplo en la investigación que nosotros hicimos a pesar de que ese no era el propósito salió lo siguiente oye nosotros tenemos aquí hay más español hay más venezolanos en España que ciudadanos venezolanos en COGE claro y tenemos 700 mil venezolanos en Europa y eso no necesita una representación parlamentaria como tienen los italianos claro entonces tenemos a Vicente Díaz que ahorita está por aquí por España elaborando un papelito elaborando un papelito para ver qué cambio constitucional en el caso de Venezuela no se requiere un cambio para ver cómo hacemos si aprendemos de los italianos de los franceses bueno de eso se trata digamos de generar propuestas entonces ahí porque la gente dice bueno si yo no voy a regresar eso no significa que yo no quiero porque los italianos que llegaron a Venezuela una mano adelante otra de atrás y el otro con la mano de atrás y otra adelante se llevaron después las máquinas Gaia para hacer café la ropa etcétera y entonces entonces tú dices bueno tienes una representación parlamentaria y eso es un trabajo ahora eso significa una discusión esa discusión no puede ser vamos a discutirlo no tiene que haber una propuesta concreta y una presión para que eso se genere yo conozco el proyecto que está liderando Ricardo estuvimos hablando en Harvard que presentamos el estudio ese es un tiene un plano ese tiene un plano el macro donde coloco yo los 60 mil millones de dólares para que aguanten el tema de la apertura económica que tengo que hacer la liberación etcétera etcétera pero hay un plano micro y el plano micro se construye es construyendo relaciones es decir que puedo hacer yo en el estado Lara que puedo hacer yo en el estado Carabobo que además tiene vocación tiene sector metalmecánico que puedo hacer en Paraguaná que puedo hacer en Oriente entonces eso requiere empresarios e instituciones cuando digo empresarios e instituciones no es porque me he olvidado las instituciones públicas porque además hay que hacerlo es decir que hacemos con la CBG porque la CBG vamos a recuperar qué cosas de Sidor qué cosas de Benalún qué cosas de Bausilún con quién pero en el tema de las energías la energía eléctrica nosotros podemos tener un gran apagón nacional habiendo sido el país de mayor desarrollo en las Américas oye pero no es tontería lo que tenemos si cuando tú ves al general este que planteaba llevarse unos camiones cisterna para llenar el guri bueno este es un modelo de los military boys así como había los Chicago boys aquí tenemos los military boys miren las consecuencias de los military boys en el gobierno entonces lo que digo es tienes mucha tela que cortar en el tema pequeño en el tema micro en el tema del encuentro del empresario que necesita pistas de aterrizaje nos hemos sentado con industria y nos hemos sentado con la gente de la Cámara Industriales a Caracas y resulta que el presidente de la Cámara Industriales y Comercio de Caracas es canario y viene para Barcelona a ver a su hija y bueno entonces cómo no hacemos para tener un encuentro porque él va a hacer una pista de aterrizaje para y además viene de una empresa de consultoría por allá de Espiñeira y Cheldon entonces ¿cómo hacemos para que ese señor dinamice cosas produzca encuentros y podamos reunirlo aquí con los gremios empresariales y va facilitando ya el empresario sabe dónde hay pistas de aterrizaje y eso lo podemos hacer con el sector público tenemos gobiernos regionales tenemos gobiernos locales y creo que nos lo estamos aprovechando como podríamos aprovechar todas esas capacidades ¿cómo conectamos algo que hoy está desconectado? hola ahora me toca a mí bueno yo soy Eugenia bueno precisamente bueno yo llevo ya 14 años viviendo aquí en Madrid somos nuevos en la experiencia migratoria yo he oído de todo que los venezolanos mira cómo somos por eso el país está como está y siempre nos defiendo pues diciendo que somos nuevos en este asunto que estamos aprendiendo a migrar que estamos aprendiendo que los colombianos y los ecuatorianos tienen mucho más tiempo migrando que nosotros y ya tienen unas redes pues muchísimo más grandes más sin embargo como dice mi tío Carlos ahí en Venezuela últimamente veo que si están haciendo o sea ya hay una necesidad de esto que está ocurriendo aquí o sea que nos tenemos que dar la mano y aprender de los judíos de los colombianos de los ecuatorianos el asunto es que somos tú como sociólogo lo debes saber somos una sociedad muy variopinta 65% de mestizaje unos italianos otros españoles otros más tirando indígenas otros más tirando somos geográficamente también somos muy diversos o sea que no hay un venezolano al típico al 100% sino todos tenemos algo de todo yo que soy francesa como me verán tengo un abuelo francés tengo un abuelo francés como nos vamos a unir o sea vamos a decir vamos a reconstruir el país pero como se va a hacer eso con una plataforma como llamamos al empresario que a veces uno va como comunicador a pedirle un patrocinio y no te dan pero ni ni nada de nada o que traje a un músico y te dice mira apóyame aquí a este músico que viene después de Semana Santa hablamos entonces se queda la cosa ahí entonces los empresarios venezolanos están dispuestos a colaborar porque tendría que ser o instituciones o gente con dinero para unir ese proyecto para hacer esta plataforma vas a hacer una plataforma se va a crear una plataforma ¿cómo piensas habilitar esto? ok gracias a ver vuelvo con el ejemplo cuando nosotros hicimos el libro la única discusión entre los miembros del equipo coordinador donde lo presentábamos primero y yo dije que el estudio había nacido aquí en la gaeta y él decía que no que lo habíamos decidido en París entonces la primera presentación era en Casamérica París ok y teníamos previstas dos presentaciones Casamérica París Casamérica Madrid y a partir de allí resulta que empezamos a presentarlo en todos lados sin quererlo y sin proponerlo ¿qué significa mi lectura? digamos podemos hacer varias mi lectura de eso hay un deseo urgente de los venezolanos de encontrarse pero de encontrarse con razón pues a veces les comento mi sensación de la marcha de septiembre en Venezuela estábamos en la marcha un montón de gente y no pasaba nada estábamos ahí parecía que era como para encontrarnos a mí me sirvió de mucho porque me conseguí con muchísima gente que hacía tiempo que no veía pero pero eso no es una marcha digamos una marcha tiene que tener algún propósito digamos una concentración tiene que tener un mensaje una dirección de que de ahí salga una actividad pues si no yo no voy a estar perdiendo dos horas de mi vida para ir a concentrarme en sol y a llevar sol ¿no? o frío entonces tú dices mira esto tiene que estar y la segunda pregunta es ¿por qué hay tanta gente aquí? hay un deseo hay un deseo hay unas ganas hay una búsqueda ¿cuál va a ser el mecanismo organizativo? yo creo que ahí ahorita yo estoy terminando un artículo y me estaba pensando en un texto que hizo en una propuesta que hizo Jablinsky que decía ¿cómo transformar el modelo socialista ruso y en 500 días llegar a la economía de mercado? pero además en 30 días no sé en 60 días paso a paso y bueno usted está cometiendo los mismos errores de la planificación centralizada entonces aquí lo que tenemos es que buscar esos puntos de encuentro que se están produciendo que ya existen ahora vuelvo a la plataforma ¿qué es lo que tenemos? con este fuercito resulta que tenemos software donado para este proyecto empresario español tenemos software ahorita hay que buscar porque el software no se mueve solo hay que buscar entonces andamos buscando recursos ¿no? para el proyecto y andamos convenciendo gente para el proyecto tiene que ser una cosa creíble porque tampoco es que la gente estanda por ahí regalando plata es la plata ahora si tú le presentas un proyecto que tiene sentido te digo yo cuando se lo presenté a Gustavo Rosen y él escribió sobre eso y dijo oye esto llama la atención digamos esto significa que hay se entiende primero capturó la idea y la simplificó en página y media que eso vale oro entonces bueno estamos estamos trabajando en eso yo creo que cada vez hay más conciencia de que esto no es repetir el mismo esquema nosotros no vamos a hacer una manifestación como lo que está haciéndose ahorita en la avenida Libertador o la que llegó en Táchira a la plaza porque nosotros no vamos a llegar a ninguna plaza Bolívar en ningún lado ¿no? pero si tenemos una capacidad enorme para hacer cosas para hacer cosas en todas las áreas en el campo de la radio te dice bueno no deberíamos tener unos minuticos de diáspora en la radio venezolana bueno no hay contacto claro el programa más visto el programa más visto del mayor rating bueno ¿qué pasa si nosotros montamos todos éxitos todos esos personajes exitosos que tenemos que tenemos muchísimo música radio televisión medicina gente con premios cultura 5 minuticos semanal nada más 3 minuticos para no cansar a la gente no de eso se trata digamos de cómo utilizamos nuestras capacidades nuestras áreas televisión ¿por qué no? bueno dos preguntas rápidas la primera comentabas hace un ratito que se necesitaban 200 mil euros para el proyecto saber un poco cómo está ese proceso a quién se le está pidiendo ese dinero cómo va el proceso de financiación eso la primera pregunta y la segunda un poco con la misma inquietud que manifestaba ahora mismo Eugenia yo creo que lo que necesitamos es un poco pragmatizar la manera en que la diáspora va a llegar a los venezolanos o sea cómo va a ser el mecanismo para que nosotros levantemos la mano y digamos yo quiero participar cuáles van a ser los sectores donde hace falta más gente en primera instancia y cómo va a ser ese contacto directo con venezolanos tanto a nivel profesional como a nivel empresarial o sea va a ser con los venezolanos chéveres súper chéveres tal o va a ser a través de esos puntos en los medios de comunicación que tenemos que lanzar una campaña espectacularmente potente va a ser a través de un correo electrónico o va a ser a través de una página que se monte que entiendo que también está en proceso también de montarse entonces bueno esas son las dos preguntas ¿bien? ok digamos nosotros ya tenemos un software que es donación ese software es algo así como 150 mil dólares 150 mil euros lo que vale es el aporte de la empresa al proyecto y la idea es que con la base de datos que tenemos sea a través de este mecanismo de conexión y la red global que está manejando ese que va a manejar ese proyecto ese sea el mecanismo esto no pretende ni eliminar ni suplantar que bueno que existen venezolanos rumberos en Barcelona chévere buenísimo además que bueno que existe la diversidad que cada quien anda en lo suyo pero que bueno que también podemos articular cosas en lo que tú aparezcas diciendo mira tengo una misión de empresarios ya montada en el tema de las energías y además tengo eso es pago todo pago el pasaje y hotel ¿qué va a hacer? ¿a través del proyecto? claro a través del proyecto claro que lo vas a montar porque los recursos que pongan para ese proyecto te va a permitir identificar parte de los cuales ya están además lo que hay es que dedicarle unas cuantas horas de trabajo a organizar lo que ya es se pierde de vista se pierde de vista de verdad bueno la financiación estamos buscando tocando puertas acá entonces le hemos dicho nosotros hemos puesto esto tenemos estudio una base de datos que vale oro ta 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 esto tenemos estamos pidiendo esto que es menos de lo que hemos puesto es fácil digamos es fácil hay que currarlo como dicen acá pero pero digamos no estás partiendo no estás viviendo no mira ahí ya está ahí está un material ahí hay datos ahí hay hechos no estás inventando no no sé si respondí sí, sí, bueno que no pregunto ok bueno es que a veces yo he pensado a ver cuando nosotros íbamos a editar el libro cuando nosotros íbamos a editar el libro que nos había primero había en Venezuela una no importan los nombres una empresa supuestamente interesada en editar entonces chévere y a nosotros aquí está listo el libro bueno tú sabes cuando comienza a pedir plata la gente empieza a mirar para el cielo entonces y a silbar ok chévere resulta que aparece una empresa española y dice yo financio yo voy en coedición yo compro ese proyecto yo edito pero necesito un complemento ¿dónde conseguimos el complemento? bueno no es lo mismo decir no tengo digamos estoy pensando en un libro y decir mira tengo este proyecto tengo esto lo conseguimos y ahorita en Venezuela vamos ya editamos salió el lunes el libro realmente la tripa se había terminado en diciembre pero por problemas de recursos y de tiempos de trabajo digamos en diciembre no se trabaja no trabaja la industria gráfica luego con la crisis de papel están disminuidas y al final salió el libro bueno eso es un costo es un aporte son empresarios que han aportado para ese proyecto ¿no? y cuando nosotros terminamos el proyecto dijimos vamos a meter pero yo no tenía energía para meternos en un crowdfunding pero puede ser ¿no? puede ser no lo descarto meternos en un crowdfunding de Venezuela dependiendo de la respuesta porque hay respuestas diversas ¿no? esto le interesa a un país como España le interesa muchísimo España tiene a Repsol Telefónica Banco Santander que lo tiene con Bancrecer BBVA ¿qué me pierdo? las grandes de la ingeniería bueno oye para esas empresas decir oye a mí me interesa mucho no solamente yo sino parte de mi base de datos de las empresas del BBVA o del Santander donde también hay venezolanos porque aquí en el en el Santander también tenemos venezolanos y en el BBVA también tenemos venezolanos y porque nos vamos juntos pues bueno estamos construyendo Tomás bueno primero que nada darte muchas gracias por reconectarnos con Venezuela dos preguntas como inversor institucional yo soy asesor de inversiones institucionales no es tan fácil llevar inversores a cualquier sitio ni siquiera para invertir aquí mismo en España sin una cosa muy tangible como la plataforma que estás diseñando me puede ayudar a mí o a cualquier otro inversor institucional a conectar con ese 60% de la capacidad industrial venezolana que está cerrada hoy en día con esos empresarios que necesitan financiación que necesitan 5, 10, 15 100, 200 millones de euros para poder sacar adelante sus proyectos para todo lo que se ha expropiado todo lo que no está funcionando volverlo a poner en operación en el tiempo que haga falta ¿cómo yo puedo tangibilizar eso? ¿cómo puedo yo tomar información de allí para con eso hacer un proyecto ir con ese proyecto en la mano y decir a gente aquí en España o fuera de España en otros países de Europa oye vamos a adelantar un fondo de 100, 200 millones de euros para invertir en Venezuela en 5, 10, 50 compañías y la segunda pregunta que te hago imaginemos que estamos en el día 1 que ya salimos de esta pesadilla de tantos años que tenemos pero esto es una pesadilla que tú bien nos has explicado nos deja muchas secuelas esto no se va no se va a olvidar vamos a quedar traumatizados por mucho tiempo y yo bueno con mi cabeza fría de inversor pues yo veo todavía muchas pegas cosas que hay que solucionar uno el control de cambio no lo resolvemos en dos días no podemos levantar el control de cambio porque nos salta la economía por los aires dos la inseguridad jurídica no solo la ciudadana porque yo puedo llevar inversores con guardaespaldas pues la inseguridad ciudadana tardará también su tiempo en solucionarse pero los tribunales o sea hay un cáncer que ha hecho metástasis en nuestros tribunales en nuestras en nuestros puertos y aeropuertos yo he sufrido proyectos que no hemos podido llevar a cabo porque hay que pagar a la guardia nacional no se cuantos millones de bolívares y no se cuantos millones de bolívares al señor del señal para que te permita entrar la mercancía en caso unos sobrecostes que entonces pues no aguantas en el precio de venta estas son cosas que hay que trabajarlas y te pregunto también esto por algo que has comentado sobre la mesa de la unidad que has hablado con la anterior con la siguiente que no está tan unida que está un poco descoordinada tenemos un plan de acción para que en este día uno se empiecen a tomar medidas una tras otra para nosotros como inversores poder tener cierta seguridad que las cosas van a ir en el camino en un cierto plazo de tiempo ok fíjate primero yo no puedo garantizar nadie lo puede garantizar que enfrenta esta incertidumbre cuáles son los plazos correctos digamos no es esto es imposible mi sensación es que desde que nosotros ganamos la cuando digo la sociedad ganó las elecciones de 2015 por fin comenzó a operar la constitución porque una constitución no puede operar cuando no hay división de poderes no entonces el solo hecho de haber ganado la asamblea se han burlado de nosotros sí pero no han podido burlarse ¿por qué? porque le tienes clavado el siguiente puntico que es no reconocemos la deuda que contraiga entonces tú verás cómo hace toda esta locura fue para negociar con la empresa rusa para salirse del paquete pero todos tienen que atenerse y ha sido públicamente dicho si usted hace algo pasándose por arriba de la asamblea nosotros no necesariamente le vamos a reconocer la deuda listo eso los tiene fritos y los tiene fritos el hecho de que aún cuando le apagan la luz porque ellos creen que la luz es de ellos ellos creen que el metro es de ellos se apropiaron del país ellos confundieron se confundieron de administradores de algo que no les pertenece en dueños entonces cortan la luz ahorita tienen todas las estaciones de metro cortadas para que la oposición no se movilice para que la sociedad no se movilice claro entonces utilizan la luz le cortan el agua a la asamblea para que la gente no vaya digamos son ruines gente ruin el sentido de la palabra ruin pero a pesar de la ruindad pese a su ruindad no han podido más bien lo que han hecho es cometer errores nosotros también los hemos cometido ok unidad mira cuando tú ves un partido político hasta la franquicia que nosotros tenemos el gobierno venezolano tiene aquí se acaban de dividir los pobres no la franquicia del gobierno venezolano aquí se acaba de dividir no vea los tres tres candidatos del PSOE tres frentes ve las elecciones recientes del PP en varios lugares hubo varios candidatos si ya en un partido político es complicado mantener la unidad imagínate lo que significa ahora lo que ha logrado la unidad compadre hay que quitarse el sombrero vamos a ser serios porque digamos al César lo que es del César hemos ganado hicimos una fuerza nosotros pasamos de bailoterapia a política ¿no? entonces oye hay que reconocerle y además yo creo que hay que ir acabando con el discurso antipolítico no hay democracia sin partido eso no existe con todas las críticas que uno le puede hacer con todas las dudas que tenga no hay democracia sin partido político entonces por favor exijámosle mire ustedes necesitan un puntico más de madurez y un puntico más de coordinación han dado bastante porque han dado bastante las condiciones en las que se está peleando en Venezuela son muy adversas no es este jueguito que tenemos acá de política no es el jueguito de la democracia no es el jueguito en términos expectivos sino no es el sistema democrático allá no tenemos democracia entonces el solo hecho de haber logrado vencer ese espacio ya el cambio no se va a producir de un día para otro es verdad pero si tú comienzas ahora a construir yo me he sentado aquí con asociaciones empresariales que se está bien ¿dónde tengo mi pista de aterrizaje? para empezar a establecer los contactos ¿no? para empezar a establecer los acuerdos ¿tenemos sectores con información? sí, completa completa metal mecánico alimento tal esa información existe y entonces bueno eso forma parte de los beneficios entonces un banco va a decir oye esa inversión que yo voy a hacer allá es muy importante darle un porcentaje a una plataforma que le facilita eso es es una maravilla ¿no? porque ganan todos son estrategias de ganar-ganar yo no sé si las respondo todas pero básicamente el la lo que hizo Macri aunque nosotros tenemos es decir no se le dio tiempo a los Kirchner para destruir el país tal como lo estamos haciendo nosotros 20% de caída del PIB 4 años consecutivos de caída del PIB con el deterioro salarial eso no lo tiene eso lo tiene muy poca gente China en la década en 3 años que se llevó 45 millones de chinos a la muerte ¿no? con la gran hambruna que fue el gran salto adelante entonces ¿cuánto? ¿qué podemos hacer? el plan macroeconómico que se está trabajando es colocar 60 mil millones de dólares que es lo que te va a permitir flexibilizar con relativa rapidez y ajustar con relativa rapidez el tema de la de la tasa cambiaria y lo puedes lograr en relativamente corto tiempo el tema de la inseguridad me remito a la a el de la inseguridad jurídica por supuesto pero me remito al tema de la inseguridad al cura que le acaba de dar desgraciadamente un ACV Alejandro el que vive en Petare Moreno Moreno decía sus exposiciones mira los los malandros son poquitos si la gente que hace bullying en los colegios son dos o tres vamos los otros le tienen miedo otros se acoplan otros siguen pero son dos o tres y se están identificados con solo pasar de la impunidad del 90% reducirla a la mitad con solo eso en poco tiempo porque además está identificado ¿sabe quiénes son? ¿sabe si este que sale en la foto que lo acaban de matar como el que le pagaron que el gobierno le prestó le facilitó el traslado desde desde Huarico hasta Bolivia para que la familia Wilmito que era muy amigo de la ministra de prisiones bueno el super prank que el gobierno le prestó pues para facilitarle la vida el traslado de un sitio a otro para que lo enterraran felizmente entonces eso se sabe digamos quiénes son relativamente cuando digo poco tiempo no es mañana pasado estos son pero mientras tanto tú estás armar un due diligence en el mundo de los negocios requiere tiempo te saca números hay que sentarse que estás esperando ta ta armar un proyecto para presentarlo a la Unión Europea usted que sabe de estas cosas hay que sentarse entonces las metodologías tipo que hay el presentarle al Banco Interamericano de Desarrollo la metodología el indicador con el cual eso requiere un tiempo mientras esto ocurre pasa lo otro y entonces cuando pase lo otro estos proyectos consiguen una pista de aterrizaje para continuar bueno veo que no hay más nada ahora sí ah ok ok yo corto Tomás porque entiendo que debe estar cansado no no cansado va para nada primero que nada gracias por la visión que has tenido y por perseguirla porque realmente los que somos más de números decimos cómo es que uno sueña y persigue estas cosas en el aire y trata de convertirla en realidad por eso te doy las gracias y por el baño de autoestima que particularmente a mí me ha dado hoy entonces yo quería preguntarte si se ha si hay algún avance o hay algún algún estudio es un tema que no le gusta a nadie sobre el sistema tributario ok porque si es verdad que hemos hablado de la de la de la seguridad jurídica de la seguridad ciudadana pero honestamente en el campo empresarial si hay algo que da más miedo que un delincuente o un malandro es los impuestos entonces si hay algún si hay algún estudio avance yo dejé a Venezuela con un sistema tributario extremadamente avanzado una red de convenio de doble tributación con prácticamente todos los países con los que nos interesaban tener negocio con lo cual y eso no lo han podido derogar porque como obviamente es un tema técnico y no igual ese no es muy fuerte exacto no son un prodigio en ese sentido pues gracias a Dios esa estructura todavía la tenemos si es cierto que yo considero que deberíamos trabajar un poco más en el sistema de que de que cada cada existe en el código orgánico tributario porque por ejemplo en Cumaná se había dado una exención del impuesto sobre la renta para aquellas compañías que se establecían en el en el en el complejo industrial de de Cumaná y todo eso va a ser necesario pero mi preocupación más que todo es en el impuesto de personas físicas ok porque porque el impuesto los impuestos indirectos el IVA tú lo consideras parte del del precio del producto pero para nadie es una mentira que nuestro sistema individual individual se prestaba a juego realmente y lo digo porque porque lo quiero decir simplemente vuelvo a la pregunta si hay un análisis sobre ese estudio porque yo considero que en el momento gradualmente porque yo entiendo lo que está pasando en Venezuela tengamos un sistema tributario para que las corporaciones produzcan personas que paguen impuestos que a su vez financien el estado si pero eso además yo creo que va a colaborar con que el individuo pueda identificarse o tenga conciencia real de que cuando el alcalde lo haga mal yo estoy pagando impuestos no es PDVSA entonces vuelvo otra vez ¿hay algún estudio sobre el sistema tributario que necesita Venezuela? incluso hay estudios yo no no tengo así como el detalle pues no te podría no es mi área pero si te puedo decir y con eso respondo también aprovecho para responder una pregunta que quedó en el aire detrás del tema de la unidad ha habido en cada una de las áreas pero en cada una una batería de gente apoyando digamos hay planes para desmontar cosas desde el plan agrícola la relación con Colombia tal digamos hay unos temas porque hemos tenido gente pensante gente buena gente produciendo entonces mi respuesta es con seguridad hay porque además hay que desmontar todo un marco legal que ha asfixiado a la empresa si ustedes ven una lámina de Conindustria en la que ves lo que tienes que pagarle a la droga al otro a los consejos comunales aquello bueno digamos no gana para nadie entonces todo incluso la estrategia de desmontaje de esa porque el totalitarismo es eso es como el estado lo machaca todo y lo asfixia todo entonces si hay ahora el detalle de para dónde va y cómo apunta no ahí si no te sería mentira todo lo que te diga hay aire algo así este es un comentario nada más con con respecto al enfoque de la plataforma no la plataforma en sí porque los venezolanos nunca habíamos tenido la necesidad de tener que salir al extranjero y la verdad que en tan poco tiempo de lo que ha arrancado esta diapora que esta diapora viene en el 2007 en adelante por decirlo así se haya logrado implementar la plataforma con tanto éxito de presentaciones en todas las ciudades que se lo ha logrado poner y las relaciones que hay entre las personas de los venezolanos es lo más importante del proyecto lo que pasa es que el proyecto tiene una implementación que me llama la atención por los comentarios que has hecho que tienen que ver con el tiempo o sea lo que estamos en Venezuela y yo regreso este miércoles a Venezuela yo no estoy yo no estoy aquí lo que estamos en Venezuela tenemos los tres últimos años por fin logrando acabar el plan de recuperación nacional o sea el proyecto de recuperación del país Venezuela tiene una gran ventaja y eso lo decimos por lo menos los que pertenecemos al área técnica que tenemos una infraestructura que existió en algún momento una infraestructura industrial una infraestructura del campo una infraestructura de servicios que lo que hay que hacer es reconstruirla ahí es donde entra el área empresarial que son todo el enfoque que tú le has puesto a las relaciones con los empresarios lo que pasa que la inmediatez cuando te pones a ver en la situación tan desagradable que estamos la inmediatez es que necesitamos una ayuda humanitaria la ayuda de los servicios médicos el reobastecer completamente toda la operación del estado y pareciera ser que como que tuviéramos que es el comentario mío tuviéramos que darle una orientación a lo que es inmediato a las necesidades de ayuda humanitaria que son posiblemente en las que los venezolanos pueden participar como de hecho lo han estado haciendo las recolecciones de medicinas no a ese nivel de detallito de que se reúnen 20 venezolanos recogen medicinas las llevan al país las entregan porque además se está planteando lo de la relación con Caritas pero tú te acuerdas muy bien porque hace 30 años cuando estábamos arrancando con el gobierno nosotros el plan de recuperación del país era porque había una orientación de gobierno había áreas había relaciones con los multilaterales que fueron las que permitieron financiar todo el plan social con el que se implementaba el proyecto y después nos pasó lo mismo con la parte de las privatizaciones cuando decidimos ir a las privatizaciones ya sabíamos qué es lo que íbamos a privatizar y cuáles eran los empresarios que iban a enterar en esos dos momentos importantes que ha tenido el país los empresarios tanto nacionales como los que estaban en el extranjero por la vía de los due diligence que permitimos para abrir el plan de privatización se enfocaron ellos en su trabajo pareciera ser que tratar de poner la plataforma en los próximos meses por decir así enfocada a la búsqueda de relaciones empresariales no debería ser lo más importante de la plataforma es un comentario que estoy haciendo nosotros te pongo un ejemplo más claro nosotros acabamos de terminar hace cinco semanas un documento sobre el sector eléctrico venezolano y donde el plan eólico no entra a formar parte el plan eólico se quedará con un monstruo blanco porque fue un plan de financiación de empresas españolas que se instaló en Paraguay y hay otro comentario que es más importante todavía no se te olvide que las empresas españolas que están invirtiendo en Venezuela están muy limitadas y que además el sector empresarial como el de las compañías de ingeniería que ustedes lo nombraron oye Técnicas de Reunidad les pidió 600 personas el año pasado 600 personas las cuales ciento y pico son venezolanos o sea te consigue gente que vino aquí hace 10 años cuando se vinieron y que están ahorita afuera o sea pretender de que nosotros el día en lo que tú estabas planteando al día siguiente después de que hagamos el cambio de gobierno podemos tener implementado completamente todo ese apoyo empresarial va a ser sumamente difícil entonces pareciera ser que como que es una sugerencia tú lo has visto cuando has ido a Caracas nosotros estamos lamentablemente metidos en el cambio político pero también estamos trabajando en las otras áreas es como si tratar de profundizar que la plataforma se centre en el problema inmediato la ayuda humanitaria y la ayuda además que no debemos de perderlo de vista del soporte de la búsqueda de información para después ver a qué tenemos que meter presos ok esa barajita también esa barajita también te la tengo a ver no 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 porque yo creo que eso es la digamos qué es lo que ha hecho la diáspora la diáspora ha hecho muchas cosas la diáspora por ejemplo en el no las mencioné todas en el plano político el esfuerzo de explicar demostrar un caso difícil que es de Venezuela el caso de venezolano no es fácil de explicar en el mundo la gente creía que a uno el gobierno le daba tres mil dólares para viajar que era un gobierno tan bueno que lo de Cadivi es que como además la gente dice no me dieron Cadivi no que es un horror no es un horror porque tú compras Cadivi no es que no me llegó no me dieron mi jubilación no pues si eso te lo has ganado tú a pulso entonces el propio lenguaje de uno no ayuda pero es que además el gobierno utilizó si ustedes van aquí a las universidades en Venezuela hizo lo mismo que hizo Rusia hizo China hizo Polonia hizo por supuesto Cuba que es el turismo revolucionario ustedes van por aquí a algunas universidades y han salido profesores y estudiantes de España que van para Choroní no bueno ¿a quién no le gusta estar en Choroní? ¿a quién no le gusta estar en los roques dos días tres días de rumba y oye ¿y quién no le gusta tener cuatrocientos mil dólares para presentar un paper que no no tiene sentido? ¿no? como el caso este de la franquicia del franquiciado aquí en Venezuela que además ahorita no quiere reconocer no es que no le llegó el FAF completo el correo no le llegó completo no entendió que el gobierno también se echó para atrás entonces él está defendiendo puños quedó en el aire exactamente entonces tú dices el ¿qué puede hacer? ¿qué está haciendo la diáspora? eso está enviando medicina yo te digo cuando tú te sientas con la gente de Pamplona de León de Francia de Estados Unidos ves lo que hacen la hoja Excel quién con quién los esfuerzos que han hecho con universidades para repartir medicina yo te digo me quito el sombrero eso es una labor cuando ves lo que envían de alimento y cuando ves lo que envía de remesa y en el plano político explicarle a los partidos políticos ir a Moratalás a sentarte con el Partido Socialista en la casa del Partido Socialista donde además el Partido Socialista en Madrid la gente de Pedro Sánchez 11 votos se abstuvieron cuando Carmena cuando Carmena se pronunció a favor de los presos de los presos políticos venezolanos 11 socialistas se abstuvieron tú dices mira el esfuerzo que hay que hacer es bien fuerte y eso lo ha hecho ojo no es que ahorita nos queremos ganar todo no no lo ha hecho la unidad esa con todas las carencias y lo ha hecho los venezolanos en todo el mundo lo han hecho con los demócratas en Estados Unidos con los republicanos con el Partido Socialista francés etcétera ese es un tema yo me sentaba con un empresario del Huarico en el área láctea que tiene presencia en Colombia que además no puede vender porque el control de precios le impide la gente proyosa y tú dices estos señores tú ahorita le consigues aquí empaque tal yo tengo empresas aquí que pueden hacerlo ¿no? entonces sí puedo hacerlo y además dinamizo porque una de las cosas que voy a tener es hambre en Venezuela la gente está comiendo dos veces y menos al día un porcentaje elevado eso no se resuelve enviando que sí que es bueno que hacerlo que es bueno que envíen el arrocito y los garbanzos y las lentejas sí pero además de eso además de eso hay que crear fortalecer a la industria y podemos hacerlo en el yo hablé me reuní con con Rodrigo en que una persona que ha pensado si alguien conoce el sector agrícola es Rodrigo ahí hay un mundo impresionante por hacer cosas además Venezuela tiene un déficit en esa área enorme bueno esos son temas en los que podemos conseguir socios asociaciones tecnologías mercados insumos etcétera por todos lados pues bueno de eso se trata de eso se trata voy a ser portadora de una pregunta que viene de la otra dimensión o sea la otra sala donde te están escuchando vale en la línea de todo lo que has comentado pareciera como que hay que tener una infraestructura muy potente o ser empresario o tener capacidad de influencia en algo para poder participar de la diáspora o sea se podría ir por allí pero hay gente me lo ponen así que podría pensar algo así yo quiero ayudar pero no sé cómo no tengo real pero tengo tiempo yo puedo participar de la diáspora con esta situación por supuesto además que claro claro es que hemos hablado así como tú me precisaste antes nada más te refería a la empresa bueno es que derivó por allí pero es las instituciones pero esa persona a lo mejor tiene más que eso tiene un contacto importantísimo en la alcaldía o con la comunidad autónoma autónoma B o en la universidad C o un contacto en Bélgica digamos es ver desde dónde yo puedo colaborar y apoyar yo puedo dictar clases cosa que hago a distancia eso es un apoyo yo puedo formar gente desde aquí eso es un pequeño esfuerzo que se está haciendo hay gente que ayer ha hablado con un tipo que está diseñando un curso para enseñar corrosión y pintura de tuberías vía internet ese es su aporte o sea lo que significa eso porque nosotros nos vamos a encontrar una PDVSA que no conocíamos la PDVSA tercera empresa del mundo está en el subsuelo bueno entonces hay que entrenar a la gente y entrenarla en esa área ya la tenemos digamos tenemos gente que la está diseñando entonces la respuesta es sí lo que hay es que identificar cómo desde donde yo estoy sin un esfuerzo a esta yo no estoy pidiendo sacrificio no estoy pidiendo que después de que trabajes llegas a tu casa entonces la noche te vas a dedicar a esto y no vas a dormir no no estamos diciendo desde dónde estás qué aporte qué contribución puedes hacer para ti mismo en primer lugar porque no estoy pensando esa cosa el bien último eso no existe hasta la madre Teresa de Calcuta se beneficiaba a ella ¿no? sí porque era buena bueno es una hipótesis de trabajo ok listo un aplauso para gracias muchas gracias Tomás por esta el libro se consigue en Amazon en la casa del libro en la librería central está aquí y la segunda edición es en Venezuela en la librería Lugar Común que es la que la edito pues sí muchas muchas gracias entonces por la conferencia os deseamos por supuesto lo mejor en este en este proyecto y a los demás bueno quedamos emplazados ya la siguiente conferencia de los sábados será ya en mayo por entre Semana Santa y algunos festivos no habrá ninguna antes pero sí hay dos apichos importantes están abiertos los plazos para inscribirse tanto para la cena de la libertad que será el 19 de mayo en el que el Instituto Juan de Marina dará el undécimo premio a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad a Alberto y la Universidad de Verano también está abierto el plazo que será en julio a mediados de julio pues nada muchísimas gracias a todos por haber venido y hasta la próxima gracias aplausos 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 Gracias.